Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Toda la vez Venas, si veo ronla Blanquita y la morena Si veo ronla Gordita, care tierna Si veo ronla Flaquita, care Barbie Bailando en el baño Venas, si veo ronla Venas, si veo ronla Gordita, care tierna Si veo ronla Flaquita, care Barbie Bailando en el baño Ay, 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 soy un mujer